Y les reitero la bienvenida a Julio Mitján Cabrera, Metodólogo Nacional de Literatura del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Mitján, qué bueno tenerte con nosotros. Buenas tardes y buenas tardes para todos los internautas también. Mitján, Jornada Cucalambiana 2024. Háblame de este evento teórico que ustedes desarrollan en cada jornada. Bueno, no es exactamente el evento teórico. La Cucalambiana es un evento de eventos. Muy bien. Dentro de la Cucalambiana está el evento teórico que es importantísimo porque es el espacio donde se aborda la décima desde los constructos teóricos y conceptuales donde se pueden apreciar reflexiones sobre la influencia de la décima o la presencia de la décima en otras manifestaciones del arte, por ejemplo, la música, en los diferentes géneros de la música, como la décima ha estado presente. En fin, es un espacio de reflexión en torno a esa estructura oral y escritural que forma parte de la tradición, de las tradiciones cubanas. Es importantísima la décima, por ejemplo, para algo que parece tan alejado de su entorno natural, que es la música campesina, que no es un entorno natural, un entorno tradicional donde siempre se ha cultivado la décima, la rumba, el son. O sea, la décima es patrimonio de más de una expresión artística de la nación cubana. Y por suerte está en nuestra raíz. Pero también me comentabas sobre el repentismo joven y este evento, Justo Vega. El Justo Vega es quizás, dentro del espectro de convocatorias que tiene la cucarambiana, es quizás una de las más, en mi criterio, para mí la más importante. Porque por ahí, año por año, desfilan muchos jóvenes. Y no siempre son los mismos. Siempre hay caras nuevas. O sea, es constatar que hay una tradición en Cuba de profundo arraigo que sí es interés de los jóvenes. Y que se mantiene, por suerte, en el real. Y que ellos son los que la mantienen viva. Y que los que le han dado ese dinamismo, esa actualización, porque las tradiciones también se actualizan y empiezan a dialogar con la contemporaneidad en donde ellas se manifiestan. Esto del neorrepentismo es una manera de actualizar esa tradición. Y los jóvenes apropiarse de esa tradición. Y así, o sea, y que en el Justo Vega tengan los jóvenes un espacio para expresarse, para mí es de suma importancia. Le propongo volver a la décima. La décima ilustrada, ¿de qué va? Ese es el salón de la décima ilustrada. O sea, puede parecer muy maniquea, pero no lo es. La idea es acompañar a la décima de una representación de las artes plásticas. Ahí hemos visto desde instalaciones hasta esculturas, pasando por la planimetría. O sea, serigrafías, grabados, artesanías, esculturas, instalaciones. Y llevar la décima a otras dimensiones. O sea, es poner la décima a dialogar con esa otra manifestación del arte. Lo que pasa, a ver, las cosas que suceden en la Cucalambiana son interesantísimas. Porque desde la tradición se asume un discurso dialógico, en constante diálogo, con las demás manifestaciones del arte. Y eso es muy de la contemporaneidad. Claro, y es una retroalimentación. Esa contaminación, esa porosidad de los límites y las fronteras entre una manifestación y la otra. Es importantísimo, porque así va la vida del hombre contemporáneo. Y esto es una fiesta de la tradición en su más rancia expresión. Mijan, nos quedan segundos. Este taller de artesanía en Puerto Padre, ¿de qué va? Eso es un taller de niños, que ahora desgraciadamente no recuerdo el nombre del instructor. Pero yo he querido destacar, porque si hay algo que me he tropezado en la Cucalambiana, con un gusto estético así elevadísimo, de una elegancia, pero una elegancia de verdad. Lo que hacen los niños en ese taller de artesanía, que es, en mi criterio, es una de las cosas que me dice a mí, a mí como persona, Julio Mijan, trabajar con las tradiciones es importante. Trabajar desde la tradición es importantísimo, porque hay sentidos del ser que están ahí, que palpitan ahí siempre. Bueno, Mijan, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista del día de hoy. Ya usted lo ha visto, ya usted lo sabe. La Jornada Cucalambiana 2024 sigue siendo esa fiesta, ese jolgorio y ese crisol desde donde salen nuestras tradiciones renovadas, reverdecidas, con el acompañamiento de los jóvenes.